Tips de mantenimiento para sistemas de captación de lluvia Techo Si tu techo está limpio, el agua de tu sistema será de muy buena calidad. Bárrelo y luego tállalo con agua, jabón y cloro. Límpialo cada que se requiera y verifica que esté libre de objetos. No techos sucios. Conoce todos nuestros servicios de mantenimiento en nuestra página web www.islaurbana.mx ¡Capta la lluvia!